Espero que no, yo espero que todos los panistas nos comportemos con civilidad, que ambas planillas demuestren hoy lo que trabajaron y cómo pudieron convencer a los panistas. ¿Hay confianza en que los resultados nos favorezcan? Eso espero, que haya civilidad, que se comporten todos como se van a comportar, y eso es lo que espero, no espero menos de mis compañeros panistas.